Varias caravanas de vehículos se manifestaron este martes en Guatemala en contra de los intentos por revertir los resultados electorales para evitar la investidura en enero del próximo presidente electo. Las caravanas procedentes del oeste del país centroamericano culminaron su recorrido en el centro de la ciudad de Guatemala, donde se unieron organizaciones indígenas y otros sectores para protestar en defensa de la democracia. Varios denunciaron, sin embargo, que muchos de los vehículos en caravana que iban a la capital fueron detenidos en un puesto de retén por la Policía Nacional Civil. La protesta fue convocada la semana pasada por organizaciones indígenas y secundada por la Gremial de Transportistas del Departamento de Solola, organizadores de las caravanas, tras un nuevo movimiento del Ministerio Público contra el presidente electo y su partido. El pasado 16 de noviembre, el Ministerio Público solicitó la retirada de la inmunidad del presidente electo y de la vicepresidenta Karen Herrera por un supuesto caso de delitos al patrimonio nacional. La Fiscalía indicó el jueves en rueda de prensa que el caso tiene como origen la toma a la fuerza en 2022 del campus de la Universidad de San Carlos, realizado por parte de docenas de estudiantes en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la Casa de Estudios Superiores. Arevalo de León había advertido desde el 1 de septiembre que la fiscal general Consuelo Porras lleva a cabo un golpe de Estado en su contra para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero. León ganó sorpresivamente las elecciones este año en Guatemala de la mano de la agrupación progresista Movimiento Semilla, nacida de las manifestaciones anticorrupciones en 2015 que llevaron a la caída del gobierno de Otto Pérez Molina.